En A30, la televisión más abierta que nunca. Sin duda las redes sociales muestran lo mejor y lo peor de cada una de las personas. Nadie se escapa a esta enorme vitrina que es Facebook, que es Twitter. Bueno, ni los delincuentes también, y cuando son poco hábiles y poco inteligentes. Para muestra, uno de los integrantes de la banda que robó una joyería en Plaza Galerías en noviembre del año pasado. El angelito presumió parte del botín que obtuvo, en alguno de sus atracos, de no creerse de verdad. Él es Michel Eduardo Robles. Las autoridades capitalinas lo investigan, pues es señalado de formar parte del grupo de hombres que se pusieron disfraces para robar una joyería en Plaza Galerías el pasado 2 de noviembre. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal obtuvo algunas imágenes que él mismo subió a su perfil de Facebook. En ellas aparece usando una máscara blanca. Observe que es similar a una de las que utilizaron durante el atraco en el que se llevaron un millón de pesos en alhajas. Además de esas fotos, el hombre presumió en esta red social esta imagen en la que aparece una gran cantidad de billetes sobre una mesa y un niño que levanta uno de ellos como si se tratara de un trofeo. Las autoridades sospechan que se trata del pago que recibieron por cometer el atraco. La fotografía fue subida el 12 de diciembre. La Procuraduría capitalina tiene información de que tras participar en el robo de un millón de pesos en joyas, Michel Eduardo Robles fue detenido en enero pasado en el Estado de México por un atraco de mil pesos. Actualmente se encuentra preso en el penal mexiquense de Barrientos. Esta información se las dio uno de los ladrones que fue detenido la semana pasada por participar en el robo. Fue él quien identificó a sus cómplices como el yambo, el pillo, el gato y el colorado. Las autoridades encontraron además que la novia de Michel Eduardo festejaba los robos a joyerías. Así lo escribió en este perfil de Facebook. Está bien, roben a los ricos, no a los pobres, ánimo delincuencia. Las autoridades ahora la buscan para que declare si sabe algo sobre lo que sucedió aquella noche del pasado 2 de noviembre. Informó Carlos Jiménez.